Orando con la Palabra Padre Santo te damos infinitas gracias por este día, por este momento que tú nos concedes Te pido y te suplico que bendigas con tu presencia Santísima a todas las personas que están participando de este espacio, de este programa, de este momento En la primera lectura nosotros encontramos la acción del Espíritu de Dios que actúa a través de la Palabra que Pablo está predicando Inmediatamente dice que cuando Pablo estaba predicando había una mujer que se llamaba Lidia y esta Lidia estaba escuchando la Palabra de Dios y aquí comienza todo milagro, aquí comienza la fe Es más, el mismo San Pablo ha comentado en la Carta a los Romanos que la fe nace de la escucha de la Palabra Esta palabra donde San Pablo expresa este pensamiento ha sido bastante determinante en mi experiencia o en mi relación con el Señor porque creo que nosotros no podemos dejar pasar un día sin meditar la Palabra, sin acercarnos a ella Dice el texto en Romanos 10, 16 o si queremos desde el versículo 14 Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en Él si no les ha sido anunciado? ¿Y cómo van a ser anunciados si nadie es enviado? Por eso dice la Escritura que hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia Pero no todos han aceptado la buena nueva Isaías dice El Señor, ¿a quién ha dado crédito nuestro mensaje? En definitiva, la fe surge de la predicación y la predicación se verifica mediante la Palabra de Cristo Esto es una palabra que nos invita inmediatamente a realizar un itinerario de acuerdo con el pensamiento de que nosotros tenemos que hacer cada día de la Palabra de Dios el alimento verdadero y esencial Esto es lo que está pasando con Lidia Ella está escuchando Y el Señor abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo Es el Señor el que derrumba todos los prejuicios que a veces nosotros tenemos Él es el que sana el corazón de los resentimientos Él es el que hace que ese corazón endurecido se vuelva un corazón dócil y capaz de recibir el Espíritu Santo como la lluvia donde está guardada la semilla está guardada en el corazón que es como el barro donde el Espíritu Santo viene para hacerla germinar Ella escucha la Palabra y a través de esta Palabra se bautiza y se convierte su familia Pero es acción del Espíritu Santo como Jesús lo dice en el Evangelio cuando venga el paráclito que les enviaré desde el Padre el Espíritu de la verdad que procede el Padre Él dará testimonio de mí el Espíritu de la verdad y la primera acción que realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas es confrontarnos con las mentiras que nosotros mismos tenemos e inventamos realizamos de pronto a veces para mantener una imagen de pronto mentiras que nos nos decimos a nosotros mismos para hacer creer una cosa y no es así donde no hay esencia El Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad nos lleva a abrir el corazón como el corazón de Lidia para que aceptemos la verdad y con la verdad evolucionemos Amén orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra Que no me vayas tu serás